A sus 89 años, don Manuel Vicente Pineda es un longevo, el cual vive solo con su compañera de hogar en el barrio Cabañas, sufriendo dolores en su columna, caminando a pasos lerdo, llegó a Canal 6, salió a las 4 de la mañana de su vivienda para poder llegar a las 9, ya que cada paso que da lo hace de manera pausada. Don Manuel llegó con el deseo de obtener una silla de rueda y poder cambiar su estilo de vida. En este medio de comunicación, las puertas siempre han estado abiertas para ayudar al más desposeído. Don Manuel no se fue con las manos vacías, sino con una sonrisa, porque la respuesta que recibió de esta empresa televisiva fue la que él esperaba. Siempre son mis amigos, por eso los visito y son los personajes que responden por toda la ciudad de San Pedro Sula y todo alrededor de San Pedro, Tegucigalpa, Comayaguas, Iguatepec, todo alrededor, ¿verdad? Están presentes, por cualquier cosa están presentes. A ver qué necesidad tiene la ciudadanía para ayudar. ¿Cuánto se tardó en llegar a Canal 6? Pues me fui a las 4 de la mañana y llegué como a las 9, a las 8. ¿A esa hora llegó porque a usted le cuesta caminar porque andaba con un andador? Sí. ¿Ahora tiene su sillita de rueda? Te traigo silla de rueda, por la gracia de Dios, le agradezco a Canal 6. Ah, Dios guarda, es claro que sí, ya hubiera estado dos días para venir aquí hacia pie. Sí, estoy contento con Canal 6. Pero me elige contento porque hasta la casa venieron a dejar. Yo estoy contento con Canal 6 porque es el mejor, el mejor que... actoría que está lista a ayudarlo a uno con necesidad. La mano amiga de Canal 6 siempre estará para aquellos que la busquen. Sobre todo, aquellas personas que de verdad necesitan un apoyo. Este canal fue fundado por don Rafael H. Nodarse con el único objetivo de servirle al pueblo hondureño. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Pero les informó Evi Andino.